Muy buenas a todos amigos de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más vuestro amigo y compañero El puto dios del vídeo para ofreceros un nuevo unboxing Sobre las nuevas Mercurial Vortex IC En este caso en color azul Aquí tengo la caza Como veis Mercurial Vortex Y nada, voy a enseñaros lo que son Las nuevas botas En este caso son una talla más pequeña Ya que las botas en si Me las he dejado Y aquí estáis viendo Lo que son Las nuevas Mercurial Vortex En color azul Estas botas son muy Muy pero que muy bonitas Muy bonitas son Y nada, que deciros Estas botas salieron después de las moradas Las que os enseñé en mi vídeo anterior Podéis verlo en internet Y deciros que Estas salieron a partir de Creo que a comienzos de abril Ya siguen teniéndolas Y las características de estas zapatillas Pues según lo que dicen en la web El perfil es Convierte en la máxima estrella de tu equipo Y aniquila a tus oponentes de manera contundente Con la ayuda del cazador Fútbol Night Mercurial Vortex IC en este caso Su diseño sale de lo convencional Para ofrecer el soporte y seguridad En cantas de salón Convencionando En piel sintética En piel sintética Y flexible Beneférico Será tu aliado Inesqui Inesperable Permitiéndote tener Un control preciso Para cada drible Y tiro hago Imita a tus grandes Ídolos De balompié Nacional E internacional Complementando tu vestimenta Como todo un profesional En lo que es la parte superior Como podéis ver Tiene la piel sintética Con relieve Y se adapta A la forma De el pie Vale Ya sabemos que las Mercurial Son muy ajustadas Yo de hecho Tuve que pedir Dos tallas más Porque tengo el pie muy grande Pero Porque lo tengo más ancho Que largo también Entonces Lo que es la parte superior Ya os lo he dicho Piel sintética Con relieve Que se adapta A la forma del pie Para ofrecer Un ajuste eficaz Y un control A gran velocidad Lo que es ya La Entresuela Lo que estáis viendo aquí Es una plantilla perforada Para una mejor amortiguación Están hechas exclusivamente Para Fútbol sala Obviamente Y ya De goma De mayor estabilidad Tiene un sistema De Vapor Traction Que ofrece Tracción Multideccional Y velocidad En los pisos De Fútbol sala Nada Yo quiero que El peso aproximado Pueden ser 276 gramos El peso puede Puede variar Según el número Por ejemplo Las mías son más grandes En este caso Las tengo aquí Las Mercurial Vortex En morado Y aquí están Las Mercurial Vortex En azul Las dos son Una pasada Ya os digo Las nuevas Mercurial Que os estoy enseñando En azul No son mías Se puede Se puede diferenciar ¿No? Y nada Son muy cómodas Y sobre todo Muy Muy bonitas Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Suscribiros Y hasta luego Chao Chao